¿Nunca le perturbó la conciencia a estar engañando a la gente diciéndole que se comunica con sus seres queridos y a difuntos? Yo tranquilamente podría preguntarle lo mismo. ¿Nunca le perturbó la conciencia a romper los sueños de la gente? ¿Algo que signifique algo para quién? ¿Vos tuviste una carrera, papá, antes de que el público empezara a olvidarse de quién sos? Y ahora montaste una obra basada en un libro escrito se llama de 70 años que a nadie le importa y no estás haciendo esto por amor al arte, lo estás haciendo porque querés volver a sentirte relevante. Y ¿sabes qué? No lo sos. Admite hacer un fraude. Usted sería mucho más feliz si yo admitiera hacer un fraude. Me pregunto si heredó el cinismo de su abuelo. El marino marcante sin un dedo. Ah, la tengo que dejar pasar. Te dijeron que te hace mal ser en estas cosas, Emili. Ya estás, ya sos grande. No jodas con la canilla. Ah, la mierda a todos. Hay un montón de gente que pelea todos los días por ser relevante y vos actúas como si no existieran. Vivís en un mundo en el que pasan cosas que vos no conocés, en un mundo que ignorás, en un mundo que te ignora vos, que ya se olvidó de vos. No sabés lo que es Twitter, odiás a los blogueros, no tenés página de Facebook. Vos sos el que no existe, sos el único que no existe. Y si haces esto es porque te horrorís a admitir, como todos los demás, que no sos importante, que a nadie le importás, que a todos les das igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!